¿Cómo haremos? No puedo evitar amarte No muero por poder tocar Hola No, no, no te puedo creer Había agarrado el teléfono para llamarte justo Quería saber cómo estabas Bien, bien, bien No, 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 más o menos Estoy un poco preocupada Sí, sí, yo también Por lo de esta mañana, ¿no? No, es otra cosa ¿Qué cosa? Me acabo de enterar que quieren tirar abajo el convento Y hacer un hotel ahí ¿Vos sabés algo de esto? No, va, hoy escuché que hablaban algo Pero no, 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 no Llegué a entender que ¿Quieren convertir el convento en un hotel? Es increíble, pero parece que es así Con razón Tomás estaba tan preocupado No, no puedo hablar con él No, 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 es que él está en misa ahora Es imposible, olvidate No, ya sé Y lo que menos quiero es que se enoje conmigo de nuevo Pero ¿qué hacemos? Porque este tipo se va... Se va, se va ya No, no, no tenemos opción Vamos a tener que resolverlo nosotros Ah, que simple Se agachó ¡Viva! Me parece que verán alguna monjita en su congregación Pero no Gracias No, gracias a usted Hola, Genoveva ¿Cómo le vamos, señor? Disculpe que lo moleste Pero lo que pasa es que no podía dejarle de comentar algo que vi que me resulta bastante sospechoso ¿Qué pasó? Pasó que su nuevo secretario y la novicia Esperanza están en un hotel ¿Y usted cómo sabe que están ahí? Lo que pasa es que yo estoy acá resolviendo un tema personal Pero que son ellos dos, mire, le puedo asegurar que eso no hay ninguna duda, ¿eh? El hotel se llama Terraflor ¿Y qué es lo que están haciendo en ese lugar? Hotel Terraflor, ¿eh? Terraflor, Terraflor, ¿eh? Bueno, discúlpeme, pero le tengo que cortar, ¿eh? Porque tengo que hacer cosas Ya salgo para allá ¿Y? Negativo Ok, sigo chequeando en el piso de arriba, entonces Ok Se fue No puedo respirar Tranquilo, ya está Ya está, ya está No, no, te ayudo, te ayudo No, no pasa nada No, no ¡No! Adentro Se fue, se fue Ay, por favor Yo no me entré nunca más ahí No me entré nunca más ahí No, 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 llame ¿Qué? ¿Qué pasa? Es para allá Es para allá ¿Para dónde? Ah, señor ¿Cómo está? Disculpe Eh, lo vio al dueño del hotel Al doctor, eh, Felipe, eh, Bernet ¿Usted vino con una monja? No, no, pero si la vio también la estoy buscando ¿Usted quién es? El monseñor Ortiz Mucho gusto Además de obispo Soy el dueño de la empresa Citor Y de la fundación Ortiz Perdón, perdón ¿No ves? No tengo requisito de carrito de ropa Aca, acá ¿Cuál será? Espérate Por favor Mira, que te ayudo Yo puedo, yo puedo ¿Qué se falta? Ahí está Bueno, decimos cuánto vamos ¿Cuál es? ¿14 y 16? No sé Eh, 16 Sí, sí. 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 No, no, es así. ¿Por qué? Habla como la novela de Ulrich de Sade. No es el turco. No, 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 francés. Monsieur Villeneuve. Villeneuve. Monsieur Villeneuve. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Usted es el dueño de este maravilloso hotel. Sí, exactamente, sí. Muy bien, tenemos que hablar con ustedes. Sí. Hola. Hola. Lea acá, lea. Yo soy Esperanza. Primero, primero, disculpa. Me siento mal por mi estado, por mi look. Sí. Primero. Segundo, le queremos hablar de un tema que es de una importancia como su hotel. Espacito, espacito. Espacito, espacito. Espacito, espacito. Señor, señor, usted es un empresario. Sí. Y usted está a punto de hacer un muy mal negocio. Pero, pero, ¿qué me está diciendo? ¿Quiénes son ustedes? A ver, yo no entiendo lo que se pasa. No, 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 no. ¿Quiénes somos nosotros? No importa. Somos unos mensajeros que venimos a decirle que usted no puede comprar el convento Santa Rosa. Ah, sí. ¿Y quién lo dice? Dios. Dios, Dios. Sorry, sir. Sorry, sir. It's just a moment with my partner. Just a moment. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, vergüenza lo que haces. No te va a tomar en serio. ¡Hablale bien! Se me pega la seña. Horrible, te sale. Eh, señor. Sí. D-d-dite-me porque... Mil disculpas. Sí. Lo que ocurre es lo siguiente. En el convento Santa Rosa viven muchas hermanas. Sí. Que no pueden quedarse sin hogar de un día para el otro. Ok. Van muchos chicos al colegio que no pueden quedarse sin clases de un año para el otro. Imagínese la cantidad de historias, la cantidad de juegos que jugaron esos pasillos. Sí, no, 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 me imagino. Pero... Pero, a ver, como... Tiene que tener... ¡Dale borta! ¡Dale borta! ¿Seguérate? No, no, no. A los empresarios no les importa lo que nos pasa a los demás. No, no, no. Esa es la verdad. Cállame, a ver, a ver. Se enojó. Entiendo, pero yo también tengo derecho a hacer negocio, ¿no? Sí. Sí, no se enojó. Disculpa por mi reacción, estoy un poco tensa. Sí, sí. ¿Estoy un poco tensa? Le pido disculpas, ya le pido disculpas. No, no, espera, espera. Yo, Mademoiselle Esperance, te voy a explicar. Sí. ¿Ok? A mí si la subispo... Sí. Me quiso vender un terreno, un inmueble. Sí. No es culpa mía si algunas señoras quieren dormir ahí. ¿Ah? Algunas damas del señor. No, no, no. 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 Eso es vergüenza. Eso es vergüenza. Eso es vergüenza. Es vergüenza lo que están haciendo. Realmente les digo. Si somos personas religiosas que... Son... Padre Tomás. Padre Tomás. A esto, a esto, pero justo o nada. No le entendemos al señor. Hablan húngaro. Bueno, yo les explico, yo les explico. El terreno donde está construido el convento fue donado para fines religiosos. Entonces, si se quiere vender, no se puede. ¿Entienden? Porque tiene que volver a los verdaderos dueños. Ah, alabado sea el señor. Muy bien. Muy bien. ¿Y que ya está? ¿Listo? Ahora voy a hablar con el señor Filipe. ¿Dónde es que se encuentra? Sí. Sí, me he acompañado por aquí. Muchas gracias. ¿Lo acompañamos? No, no puedo creer. Yo acabo de dejar la vida acá. Fui Rambo. Y ya está. Se resolvió. ¿Quién empujó el carrito? Sí, quiere empujar el carrito. ¿Qué pasa? Vos los hacen sobre. Ahí está. Nada de defenderlos. Bueno, bueno. Se mandaron un moco. Está bien. Pero tenían buenas acciones para hacer y no fue de mala... Pero no tendrían que haber ido. Bueno, fíjate, por ahí te mandaron un mensaje o algo. No sé. No sé, no me fijé la orden. Y bueno, fijate entonces. Sí. Acá está. Nos fuimos corriendo al hotel para frenar al empresario. Vaya para allá. ¿Ves? Ahí tenés. Bueno, igual no tendrían que haber ido. ¿Entendés? Bueno, bueno. Tranquilo. Porque vos te embalás con estas cosas y después te arrepentís. ¿Eh? Ya sabés que es por celos todo esto que está pasando. No, 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 no. Sí, ya. Es así. No, no, no empeces. Es así. Ya me dijiste. Es por celos. Y por eso estás así enojado con la petiza. Bueno, con los dos. Y no le digas así, petiza. Es feo. Digo, petiza. Bueno, es petiza. Es chiquitita. Bueno, sí, está bien. No importa. Encima, a él le dije también. Le dije, no vayas. No vayas a dormir al PH. Fue a dormir al PH. Menos autoridad tengo. Y eso te molesta, ¿no? ¿Por qué? Porque son celos, ¿no? Y vos... Bueno, anda, 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 gato, que tengo que trabajar. No. Adelante. Hola. 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 Vine a dejarle un café al mejor monseñor del mundo, al obispo Ortiz con la cruz más plateada y grande de Sudamérica. Al monseñor... Esperanza, yo te voy a comentar algo, mirá. Un café no borra las malas acciones del día. Sabelo. Ya sé. Le llegó el mensaje, finalmente. Le juro que se lo mandamos. Más allá del mensaje, no estuvieron bien. No estuvo bien que se vayan así, impulsivamente. Sin pensar, sin preguntar. Ya sé. Y si lo sabés, ¿por qué lo hiciste, Esperanza? ¿Por qué te dejaste arrastrar por un chico que es un seminarista que está arrancando? Bueno, yo también estoy arrancando. Soy novicia, ¿se olvida? No. No, para nada me olvidaron. Pero... esperaba mucho más de vos. Quizás espera demasiado de mí. No, no espero demasiado. Te conozco. Te vi resolver situaciones mucho más complejas, mucho más difíciles que estas y muy bien. Entonces, cuando sucede esto, me... me desilusiono mucho. Bueno, yo justo venía a felicitarlo por lo que hizo hoy. ¿Pero sabés por qué lo pude hacer? Porque investigué. Porque pregunté. Porque con Concepción nos dimos cuenta que en las escrituras no se podía construir un hotel acá. Que solo para fines religiosos. Nos fuimos así corriendo impulsivamente a lo indio. Bueno, vamos atrás. Acá me va. Acá, con mi amor. Te digo la verdad. ¿Cómo estás? Si la verdad te molesta... De verdad fueron... muy infantiles. Muy. ¿Qué quiere decir que soy una nena? Una tonta. Una buena tonta. Que me llevan de las narices. Que me dejé llevar por Nicolás. Por favor. ¿Y por casa? ¿Cómo andamos? ¿Eh? ¿Por casa? ¿Cómo andamos? Digo, yo entiendo que es monseñor y que al ser obispo tiene que estar como más duro, más frío. Las reglas son las reglas y no sé qué. ¿Pero qué pasó con la paciencia, la tolerancia, ese amor que usted tiene con... ¿Vos te da cuenta cómo me hablas? No, sos novicia y yo soy obispo y me faltó ese respeto como si fuera... No, discúlpeme. Abrir una canilla. Perdón, no le quiero faltar el respeto. Es lo último que quiero, en serio. Si tanto le molestó, si tan mal está lo que hicimos con Nicolás, le vuelvo a pedir disculpas. De corazón. No le quiero ofender. Voy a mi cuarto a rezar. Esperá. Ay, Dios mío, me va a matar. Somos nosotros, esperanza, somos nosotros que... Que nada, que nada. Mejor no digo nada. Sí, como siempre, no diga nada. Haga como siempre. Es muy injusto esto. No está bien lo que hace. No, no está bien lo que hago. No, no está bien lo que hace. ¿Cómo sigue? A ver. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Ahora. Ya sabes cómo son las cosas. Sí, ya sé cómo son las cosas. Yo me tendré que ir a misionar a la India, ¿le gustaría? Bien lejos. Está bueno, ¿no? ¿Podés calmarte? No, no me voy a calmar. No me voy a calmar, porque... Me cansé. No me confunda más. Usted hace y deshace y me echa la culpa a mí. La culpa no te la ha hecho a vos. Ah, no. No, no, yo me hago cargo de mi parte. Lo felicito. Yo de la mía también. No, 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 me cansé de esperar. No quiero esperar más.